¿Cómo será nuestra vida y la de nuestros hijos? ¿Cómo serán las películas que se estrenen, los libros que se editen, los políticos que nos gobiernen? ¿Habrá algo de todo eso? ¿Alima de espiar el futuro? ¿Cómo será? El trabajo en economía se refiere a las horas que dedican las personas para producir bienes y servicios. Para el mundo del trabajo está cambiando y de eso no hay duda. Los trabajos repetitivos o de poco valor agregado podrían ser reemplazados por un robot o por inteligencia artificial en el momento en el que el costo de estos sea menor que el del trabajador. Se están convirtiendo en esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero estos son realizados por un preparador muy especial. Patsy, el primer robot autónomo del mundo. ¿Sustentable y humano? ¿Cómo será?